¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Nos ha tocado al fin! ¡Estoy súper concentrado! ¡Ya no vi cuál teníamos que hacer el movimiento! ¡Pero lo tengo, 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 ¡se protege bastante bien este cabrón! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Muevete! No me acuerdo del movimiento especial, no vi, no vi. Me acuerdo que con X y... Pero casi lo voy a vencer, movimiento especial, ahí te va. ¡Vamos, vamos, vamos! No me logro escapar ahora, no me logro... Bien, no lo hemos noqueado, no me fijé cuál era el... De verdad, lo siento, ahí sí se me fue la onda, no me fijé bien cuál era el movimiento especial. Pero lo importante es que ganamos. Ahora vamos al siguiente. La venganza, asalto despiadado de Akaimu. Ok, vamos. ¡Claro que sí, continuamos! Vamos con más, brother. ¡Gracias, chico! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Mierda, este cabrón es muy poderoso. Tenemos que saber esquivarnos. Tranquilo, tranquilo. No, no, no. Bien, logramos sobrevivir. Esto es lo importante. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Nos vemos en la próxima. Bye.